Hola, bienvenidos al canal, yo soy Jasmine Gaspellum y el día de hoy te voy a enseñar a realizar la transformación para el pantalón básico con talle alto. Así que no te lo pierdas y comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar serán papel para trazar. Estoy usando papel revolución, pero podemos usar cualquier otro papel que tengamos. Cinta métrica, regla L, esta es la básica. Si no tienen regla L, podemos usar cualquier otra regla que tengan. Y si tienen la regla curva, de preferencia. Si no, con una regla normal, podemos comenzar a hacer la transformación del pantalón. Las medidas que necesitamos serán el contorno de la cintura, el contorno de la cadera, el largo de la cadera, largo pantalón y el largo del tiro. Si no sabes cómo tomar estas medidas, en la parte de abajo, en la descripción y al final del video, te dejo un link para que veas cómo tomar estas medidas paso a paso. Muy bien, ya con estas medidas en los contornos, que es cintura y cadera, sacamos lo que viene siendo la cuarta parte. En este caso sería cintura, la cuarta parte, y la cadera, la cuarta parte. Muy bien, comenzamos con nuestra escuadra y vamos a comenzar haciendo un rectángulo. En este caso voy a hacer la parte delantera y hacemos el rectángulo. Vamos a dejar espacio en la que viene siendo en esta parte de arriba y del costado. Unos 10 centímetros y unos 5 centímetros para no dejarlo muy a la orilla el patrón, ya que lo vamos a transformar. Bueno, comenzamos con el rectángulo de la cuarta de cadera, que en este caso son 24 y medio, por el largo del pantalón. Yo lo voy a dejar un poco más corto para que me quepa en lo que viene siendo el papel, pero ya a ustedes si no les da, hay que darlo más largo. Entonces yo lo voy a dejar de 90 centímetros. Y hacemos el rectángulo. Este rectángulo es la base, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Siempre comenzamos con un rectángulo base, que es largo pantalón, por la cuarta de cadera. Muy bien, ahora vamos a marcar el largo de la cadera. Y el largo de la cadera son 20 centímetros. Y marcamos los 20. Y hacemos una línea. Este sería largo cadera, así que lo voy a marcar, largo cadera, ya que nos tendemos a confundir con el largo del tiro. Ahora vamos a marcar el largo tiro. Del largo tiro tengo 29. 29. Y marcamos. Este sería el largo tiro. Muy bien, ya tenemos entonces lo que viene siendo la base. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de arriba. Y para la parte de arriba marcamos aquí la cuarta de cintura. Cuarta de cintura tengo 16. Y si le vamos a poner pinza, agregamos los 3 centímetros de la pinza, que en este caso serían entonces 19. Esto, lo de la pinza adelante, es opcional, dependiendo de cada quien si lo quieres poner con pinza o no. Entonces yo lo voy a dejar así en lo que viene siendo 19 para que no me quede tan acinturado. Se fijan, está muy acinturado. Si yo uno la cintura con la cadera es demasiado marcado como me queda. Y para este tipo de cuerpos acinturados es mejor darle un poquito más y marcar lo que viene siendo la pinza. Y ahora sí con la regla francesa unimos con la parte que no esté tan curva. No lo vamos a unir con la parte curva. Si se fijan, nos quedaría muy marcado. Entonces hay que desvanecerla. Y en lo más desvanecido la marcamos. Bueno, ya tenemos marcada entonces la cintura, la cadera. Y vamos a marcar lo que es la pinza porque aquí le dejamos los 3 centímetros. Entonces para la pinza sería la mitad de cuarta de cintura. De cuarta de cintura yo tengo 16 y medio y la mitad serían 8.2. La vamos a dejar en 8 centímetros. Esto aquí tiende mucho a confundirse en lo que viene siendo la pinza. La pinza, entonces, si de cintura tengo 65, mi cuarta serían 16. Entonces para marcar la pinza son la mitad de los 16 centímetros. Y aquí tenemos los 8. Y marcamos la pinza 10 centímetros de larga. Uno y medio y uno y medio cada lado. Y lo marcamos. Esta es si la vas a marcar. Si no, simplemente une la cintura con la cadera y ya nos quedaría sin pinza. Si en este caso vas a hacer esto, ya la pinza se omite. Bueno, esto sería para el pantalón básico, la parte de arriba. Ahora vamos a hacerlo en talle alto. Y para esto, en la parte del costado nos subimos de 2 a 3 centímetros. Dependiendo de qué tan alto quieras tu pantalón. En este caso yo me voy a subir 3 centímetros. Y en la parte de aquí de enfrente me subo 2. Y uno los puntos, ya sea con la regla francesa o manualmente. Aquí ya nos quedó. Y nada más lo que es la pinza, la elevamos. La subimos un poquito más. Esto sería para el pantalón talle alto. Subir esto de aquí en la parte de aquí de 2 a 3 centímetros. Dependiendo de qué tan alto. Esto, igual hay que tomar en cuenta aquí si le vamos a poner pretina o lo vamos a dejar con vistas o un bies. Entonces hay que tomar en cuenta esto a la hora de cortar nuestro pantalón. Muy bien, vamos a irnos con la parte del tiro y la entrepierna. Que esta vamos a hacer un poquito más rápido. Ya lo tenemos en otros videos. Para la talla básica nos vamos a meter, nos vamos a salir, perdón, 4 centímetros. Este sería para una talla chica, que es la que estoy manejando yo. Bueno, mediana sería esta. Pero aquí el tiro avanzamos dependiendo de la talla. 4 centímetros es lo que avancé. Y si quieres esta ya más grande serían 5 centímetros, que sería la medida normal. Bueno, y aquí hacemos una escuadra o bien unimos el largo cadera con el tiro. En una pequeña curvita. Esta hay que hacerla manualmente, que no nos quede ni muy profunda ni muy recta. Que nos quede un poquito desvanecida. Recuerda, es el tiro delantero. Muy bien, entonces ya tenemos el tiro. Y ahora vamos con la pierna, perdón. Y aquí vamos a suponer que este es el largo de mi pantalón. Dependiendo de qué tan ancho el pantalón. Yo me voy a meter 3 centímetros para dejarlo más recto. 3 centímetros. Y lo que hacemos es unimos el largo con la cadera. Si no nos dan las escuadras, hay que poner dos. Si no, dos dan las reglas. O calculándole más o menos. Porque esto sí es muy importante. A veces no nos tiende nada. Aquí ya me da. Se fijan la cadera y con entrepierna. Y simplemente hay que unirlos. Porque aquí sí, cuando es muy larga la pierna, no nos van a dar lo que viene siendo las uniones. Y aquí también hacemos lo mismo. La parte de adentro. Con el tiro. Este sería para pantalón básico. Lo que viene siendo el... Para pantalón recto, perdón. Ya dependiendo de qué tan entallado, qué tan amplio quieras tu pierna, serían transformaciones aquí en la parte de la pierna. Si quieren videos acerca de más pantalones, en la parte de los comentarios, ahí me lo pueden dejar o en la comunidad. Bueno, ya tenemos entonces lo que viene siendo el pantalón, la parte delantera, detalle alto. Vamos a continuar ahora con la parte trasera y comenzamos con la base. Entonces comenzamos con el rectángulo cuarta de cadera, que son 24 y medio en el caso. Por el largo del pantalón. Yo lo voy a hacer un poco más corto. Pero ya ustedes pegan el papel hasta el largo del pantalón deseado. Y marcamos la cuarta parte. Y marcamos un rectángulo, perdón. Listo. Ya con el rectángulo base, recuerden, este rectángulo es base tanto para pantalón como para falda y short. De aquí comenzamos para hacer las transformaciones. Y es la misma delantero que trasero. Muy bien. Bueno, vamos a marcar lo que es el largo de cadera. Son 20. Y marcamos aquí largo cadera. Hay que marcarle porque aquí es donde más fácil nos tendemos a confundir con el largo del tiro. Y aquí ya nos queda mal. Ahora marcamos el largo tiro. Y le ponemos largo tiro. Siempre es más largo el tiro que la cadera. Entonces, aquí ya después no van a tener confusión. Pero cuando van comenzando es muy importante ponerle en las dos líneas cuál es cada uno. Muy bien. Vamos con la parte del tiro. En este caso vamos a comenzar primero con la parte del tiro. Yo avancé en el delantero 4 centímetros. Si avancé 4 porque estoy haciendo tallas chicas. En el trasero avanzo 8. Si avancé 5 en el delantero. En el trasero avanzo 10. Esto va a variar dependiendo de la talla. Recuerda, mientras más grande. Y sobre todo del trasero. Mientras más grande sea el trasero, un poco más vamos a avanzar. Entonces, yo le puedo dar hasta, si avancé 8 o, perdón, le puedo dar hasta 10 centímetros dependiendo del trasero. Todo lo que son las transformaciones varía mucho tanto de la prenda que estemos haciendo como del tipo de cuerpo con el que estemos trabajando. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta. Esto ya lo van a ir aprendiendo con la práctica. De todas formas, si quieren más videos específicos acerca de las transformaciones según los diferentes tipos de cuerpo. No olviden dejármelo aquí abajo en los comentarios y en la comunidad. Muy bien, entonces ya tenemos lo que viene siendo el avance del tiro. Y ahora vamos a hacer la parte de arriba de la cintura. Para el trasero nos vamos a meter 4 centímetros. Y nos vamos a subir 4 centímetros. Esto es como base. Mientras más trasero y mientras más curva hay en la espalda, más nos metemos y más nos subimos. 4 sería la base. Y así lo voy a dejar. Ahora vamos a marcar con la escuadra. Unimos el punto este y lo cruzamos con el punto de aquí de la cadera. Y vamos a marcar la cuarta de cintura. En este caso son 16 más 3 centímetros, 19. Aquí me quedaría. Esta es la línea, si se fijan. Yo no me llevo hasta la orilla, pero hay que hacer que nos cruce en este punto, que nos llegue a este punto. Si es que es más amplia. Muchas veces tiende a salirse de la línea cuando la cintura es más grande que la cadera. Cuando no hay mucha cadera puede pasar esto. Entonces es normal si este punto, en este caso no se salió, si él suele salirse hasta acá. Ya tenemos entonces esta línea, queda inclinada, si se fijan. Y ahora unimos este punto y lo unimos con la cadera. Así nos queda. Siempre con la escuadra unimos estos dos puntos. Y aquí ya nos queda esto, que sería inclinar. Esta es inclinación para el trasero. Y ahora sí lo que hacemos es unimos este punto con el punto del tiro. Lo podemos hacer manual o lo podemos hacer, recuerda, también con la regla francesa, como ustedes se sientan más seguros. Bueno, ya tenemos entonces, ahora la cintura la vamos a unir con la cadera. Yo ahorita lo estoy haciendo manual, pero también he usado la regla francesa. Lo estoy haciendo ahorita manual para que vean que de las dos formas nos queda lo único que hay que tener práctica, tanto en el manual como con la regla francesa. Y unimos la cintura con la cadera. Aquí hay poquita curvita ya lo que nos queda. Si te queda salido, pues simplemente lo unes por afuera. Te quedaría por afuera y lo unes. Y ahora vamos a marcar la pinza. En el delantero yo me salí ocho y aquí también ocho. Esto, recuerda, es la mitad de cuarta de cintura. Si de cuarta de cintura tengo dieciséis, la mitad son ocho. Y ahí marco el punto para la pinza. Y nos vamos uno y medio y uno y medio del ancho de la pinza. En este caso la pinza va a ser de doce centímetros. Se nos inclinó, no nos queda recta porque inclinamos nuestro patrón, ¿ok? Y aquí estamos. Entonces ya tenemos la pinza marcada. Ahora vamos a hacer lo de la transformación para el talle alto. Si en el costado del delantero te subiste dos, esto va recto, ¿no? No va metido ni tampoco salido. Simplemente lo uno lo llevamos recto. Nos subimos dos también aquí. Si nos subimos tres, nos subimos tres aquí de dos a tres, dependiendo lo que tú te hayas subido. Y en la parte trasera también. Nos subimos lo mismo, completamente recto. Aquí tengo mi escuadra descuadrada en la línea. Y me subo los tres. Y aquí lo que hacemos pues es marcarlo. Y aquí ya nos queda el talle ya bien alto. Esta pinza la subimos. Ya nos queda una pinza más extendida, un poquito más alta. Bueno, ya tenemos entonces la transformación para el talle alto. Aquí recuerda, hay que tomar en cuenta el tipo de pantalón o short que estemos haciendo. Si le vamos a poner pretina o vistas, ya que con la pretina tiende a subirse más todavía. Muy bien, ya tenemos entonces la parte de aquí de arriba. Ahora vamos con la parte de abajo del ruedo, de la pierna. Y si en el delantero me metí tres, en el trasero también me voy a meter los tres. Aquí ya es dependiendo del ancho que queramos. Nuestra pierna. Y unimos hasta la cadera. Y la parte de adentro, unimos tiro con el largo del pantalón. Este sería el básico. Si quieres un poco más entallado, hay que hacer otras transformaciones en la parte de la pierna, de la entrepierna. Pero así nos quedaría el corte básico. Entonces, ya para la parte de abajo hay varias transformaciones dependiendo del estilo. Y también dependiendo del tipo de cuerpo. Cuando es para alguien con mucho trasero, aquí hay varias transformaciones que hay que hacer para que el entalle nos quede muy bien, bien armado. Si no, así lo podemos dejar en la talla, en el trazo básico. Esta sería la parte del trasero para el pantalón de talle alto. Si te gustó el video, dale like, coméntalo y compártelo. Yo soy Jazmín Gastelum y te veo en el próximo video.